Esa guitarrita, es pa' ti mamita Hoy me paro frente a ti, como tu hijo, si, como tu hijo Tal vez drogo, delincuente, babo y bebedor Carterista, desnudista, un buen chico, que mejor Pero a fin de cuentas tu hijo Yo no sé quién habrá sido el que dijo Que madre, solo hay una Pero debe ser verdad porque desde la cuna Solo no pudiste haber aguantado Este terco de mí que en ocasiones no da una Yo soy mamita que te he hecho sufrir Recuerdo las noches que no te dejé dormir Porque ya era de madrugada y yo no llegaba Por andar de antro con la niña que a mí me gustaba Creyéndome lo máximo Porque fumaba y tomaba Que equivocado estaba Que equivocado estaba Te acuerdas de mi musicota a todo volumen llena de majaderías Y que cada que tú subías y me decías Bájale en chamúcate tú solo Yo con tolo más le trepaba Al estereo a todo lo que daba Ah, que equivocado estaba Perdóname jefita Que equivocado estaba Me acuerdo cuando nos grisabas Que ya estaba la comida Esperando que todos llegáramos a la mesa Y nos sentáramos a comer como familia Pero todo el mundo tomaba su plato Y se iba Y yo sabía Que eso te lastimaba Pero no hacía nada Me acuerdo cuando te gritaba Me acuerdo cuando te juzgaba Me acuerdo cuando exploté Y les grité Que la primera oportunidad que tuviera Ah, me largaba Me acuerdo que te chantajeaba Que me salía de la casa Y no te avisaba Me acuerdo aquella vez Que llegué borracho Y a bordo de una patrulla Y su jefita me perdonaste Y hasta me diste algo Para curarme la cruda jefita Eres la mejor No hay duda Siempre tu hombro para llorar Me has brindado Cada que has podido Me has ayudado Siempre con esos besos De madre me has consolado Y hoy por eso Este día de las madres Yo quería darte El mejor y el más grande regalo Pero ya ves lo que dice La otra rola Cero varo Y traté de hacerte La mejor y más bonita canción Pero solo pude componer Estas rimas sinceras Que vienen de mi corazón Mamá perdona Las veces que te he hecho enojar Mamá perdona Las veces que te he hecho llorar Mamá perdona Cada una de las veces Que no te supe respetar Mamá perdona Las veces que te dije que iba a jugar Y lo que hacía él irme a fumar Mamá perdona Las veces que yo te mentí Que evita estas rimas son para ti Mamá quiero decirte que te amo Todo lo que has hecho por mí No ha sido en vano Mamá quiero decirte que ahora soy un niño Sano Ya no voy a fiestas Y trato de acostarme temprano Si tomo cerveza Hay de vez en cuando en la comida Trato de buscar más a Dios Cada día Que tus oraciones son la pila Que hace que yo siga Mamita que Dios te bendiga Mamá yo sé que tú creías Que todo lo que me decías Entraba por aquí Y me salía por acá Mamita hoy te digo Esas palabras y enseñanzas Toda están aquí En mi mente y corazón En la escuela yo me acuerdo Puro diez Acaba Y yo con eso me conformaba Sin embargo no me daba cuenta Que yo diario reprobaba En cumplir los mandamientos Que Dios en su palabra me mostraba Yo me hacía el menso Y el que no entendía nada Y yo sé que tú orabas Y te preguntabas Cuando llegaría el día En que yo a Dios le serviría Yo me burlaba de ti Y te decía Eso nunca pasaría Ah no sabes lo que yo daría Por borrar eso que dije Sabes Yo no quise lastimarte Espero algún día poder compensarte El daño que esos comentarios Pudieron llegar a causarte Pero mira hoy mamita Ya hasta compongo rimas Y las escupo desde las tarimas Y hasta se salvan vidas ¿Quién lo diría? Que en un siervo del Señor me convertiría Pero eso no hubiera sido posible Si tu y papá no hubieran estado aquí Para prenderme el fusible Con sus exhortaciones Y regalos con amor Que me han hecho lo que ahora soy Pero sé que les costó dolor Mamita De veras no sé cómo agradecerte Ahora se invierten los papeles Y estoy aquí para protegerte Jefita Voy a cuidar de ti hasta que estés viejita Pues ahora ya estoy preparado Pues orgullosamente antes de ser malto Soy un mal donado Educado por los mejores Siempre hemos sabido aprender de nuestros errores Mamita gracias Por las cenitas en la madrugada Cuando yo que es que estudiaba Gracias porque cuando olvidaba la taré en la mañana Me la pasaba por la rejita sin que nos viera la misa Adriana Gracias por prestarme el bochito cuando lo necesitaba A pesar de los golpes que yo le daba Gracias porque a pesar de que yo te fallaba No perdías la fe en mí Aunque yo constantemente te decepcionaba Mamita gracias Porque cuando me fui del hogar A pesar de que te dolió Me diste tu bendición Y hasta mi departamento me ayudaste a pintar Mamita gracias Por la despensa del otro día Con mi comida y chatarra preferida Gracias por el tiempo que por mí sacrificaste Me cae que te pasaste Mamá perdona las veces que te he hecho enojar Mamá perdona las veces que te he hecho llorar Mamá perdona cada una de las veces Que no te supe respetar Mamá perdona las veces que te dije que iba a jugar Y lo que hacía él y me a fumar Mamá perdona las veces que yo te mentí Jefita estas rimas son para ti Mamá quiero decirte que te amo Todo lo que has hecho por mí no ha sido en vano Mamá quiero decirte que ahora soy un niño sano Ya no voy a fiesta si trato de acostarme temprano Si tomo cerveza hay de vez en cuando en la comida Trato de buscar más a Dios cada día Que tus oraciones son la pila que hace que yo siga Mamita que Dios te bendiga Mamita gracias por tu vida Estas rimas son para ti Gracias por todo lo que haces y has hecho por mí Te amo jefita Gracias por ver el video Gracias por ver el video